¡MÚSICA! ¡Viene con este remate! ¡Pero qué golazo! ¡Un gol! ¡De Guastatoya! De nuevo la jugada, vea. Se empieza a perfilar Corena. Y luego encuentra un espacio y vence al guardameta Calderón. Ahí levanta la vista Corena, ve el espacio. Nada que hacer para el guardameta Calderón y es el 2-1 en el partido. Se pone en ventaja de vuelta Guastatoya. Tiene la respuesta por parte de Guastatoya una vez más. Entre líneas el pase. Viene este balón hacia adelante. ¡Un gol! ¡De Guastatoya! ¡Doblete de Corena! Corena, qué importante. De vuelta, vea. Lo que hemos platicado. Hoy una defensa bastante deficiente de parte de comunicaciones. Lo rompen en ese pase. Y la definición que tiene Corena es impecable. Ahí el pase de parte de Landín. Por más que se esfuerza, no llega. Un maña esa jugada, se queda al otro defensor y ve únicamente cómo ese balón termina en el fondo de la portería. Para la anotación y la victoria del equipo de Guastatoya. Tres goles por uno. Bien, Landín. Muchísima claridad de Landín en el pase. Y mejor la definición de parte de Corena. Javier Irasur, el peligro aún está latente. Otro servicio, cabezazo, gol. ¡Gol! Por el sector donde Aron se destacó. Y aquí está otra vez el 27. Landín toca hacia atrás. ¡El remate! ¡Gol! Esa fue la seña. Y aquí viene Orellana. ¡El cabezazo! ¡El contrarremate! ¡Gol! ¡El contrarremate! ¡Gol! 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 ¡Autoriza López! Se pone el balón al segundo poste, llega el remate. ¡Gol! Listo para levantar la pelota, ya lo hace Aparicio, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol de Corena, señoras y señores! ¡1-1! En la portería de la defensa. Y en el momento justo se da la anotación para Guastatoya y Corena. Aparece como lo ha hecho siempre, como lo hizo a lo largo de la fase de clasificación en cada uno de los partidos. Siendo fundamental en el mediocampo, siendo un líder de este equipo, ahora se hace presente en el momento justo. Dejan a Wilson Pineda, 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 servicio que va al segundo poste, ¡cabezazo! ¡Gol! En los defensores, cabezazo, poco puede hacer Morán después que le rematan tan cerca y va bien colocado el balón. 1-0 Guastatoya tiene la ventaja. Y Pedro, tanto va al cántaro al agua, y al final se rompe Guastatoya. El volante, la Toña Márquez, hacia el primer poste, ¡el cabezazo! ¡Gol! Carlos Agastume la toca en corto, Márquez el toquecito, ¡el remate! ¡Abajo el guardameta! ¡Banuel Sosa la manda hacia el tiro de esquina! ¡Banuel Sosa la manda! Primera victoria de este torneo en esta segunda jornada, ¡remate a puerta! ¡Por encima! Recordándoles que el pecho amarillo cayó en cara. Se saca a Paques, le queda la pelota a Corena, viene Corena, ¡Corena! ¡Saque desde el arco! Ahora se metió con... Desde el fondo el equipo de Guastatoya viene tocando ahora con Corena, que la tira, ¡lárgate! ¡Guardel, guardametas! ¡Sosa, cambronero! Ahora Henry Hernández en el equipo de malacateco. Y alrededor de las 16.50 son letales cabezazo Desde la línea de gol Que también generan confianza en los equipos Acá se viene el Guastatoy otra vez Acá se viene el Guastatoy otra vez Es gran jugada que estaba haciendo Pero hay una falta y César Seño Le estaba haciendo un túnel ahí Que estaba sobre la jugada de eso es bueno Le vuelve a quedar la pelota en el fondo Al plantel de Guastatoy Desde ahí viene José Corena Se lleva al segundo Que buena jugada de Corena Ojo que se viene Corena Ajá Umaña 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 la gente El ex-heredi ex-comunicaciones Vaya cantidad de equipos de los que ha pasado Mirando bien el remate Le pegó abajo Bien el guardameta La pelota por el primer posto otra vez Le queda Corena Corena intenta De pierna derecha Va a venir Errarte Remate El balón en la línea Hacia el medio Márquez que va a venir con la jugada Atención Esta puede ser buena De Taquito Vienen cambiando entonces Para Corena Mete Corena Y está buena Porque está habilitado Ojo con esta Está habilitado Rodríguez Ángel Entre Chincote y también Carlos Gallardo Salida de Corena Cerca está Wilson Pineda Ex-jugador de comunicaciones Entrega libre para La llegada de Corena En el área grande De nuevo el servicio Orrasante Y casi desde el punto penal Tiene que ser Rafa el que tiene que Saqueven Pegados contra la banda Yanderson Corena Ahora Paricio Aplica el criterio De ventaja Oscar ¿Qué va a hacer Municipal Ahora? Tirarle a su costado izquierdo Porque no tiene La reacción de la piel Claro Calindo La quiere Mejía Pero no le dan El espacio Para que pueda encarar Con alguna libertad Vean Atacan dos Y defienden tres Y aquí va Incluso la misma línea De cuatro Del equipo de Guastatoya Bienvenido a la última jornada Bienvenido a esta transmisión Gracias Walter Como están todos Un placer saludarles Y aquí viene el equipo Del Deportivo Guastatoya Corena Trata de colocar el balón Arriba Ahí se viene Sacasume jugando de manos Con José Corena Viltran el esférico No hay fuera de lugar Ahora se viene Malacateco Esta puede ser Ay se durmió finalmente El jugador de Malacateco Si pero nadie le habla Nadie le habla Que lleva Jorge Sánchez La Parra Y Corena Y su especialidad Recupera la pelota Atención Archie El capitán de los cremas Que la manda de esta manera Bien por parte de Corena Anticipando Jugando Valiente Estaba ahí Anthony Torres Ahora quien aparece Es Kevin Santamaría Limpia la zona Santa María Ya no puede Porque ahí aparecía José Corena Ahora Reclamaba Ceballos Viene el pase Sobre el frente Para los rojos La pelota la tiene Las ninjas Se la robó Corena Puede levantar el servicio Largo Sin embargo Prefiere aquí Pegadito a la linia En donde aparece Carreño otra vez Corena Estos dos En algún momento Se van a Corena Hay que hacer la pausa Corena Corena Fal Está de blanco La que Cristian Guerra Sigue Guerra Se complica La existencia Guerra Y la pierde Se ve que Lo de atrás De ahí Le dijo a Corena Se la devolvieron A Corena Mira hasta donde llegó El lateral derecho Para la gente De Guastatoya Ahora puede levantar El centro Balón filtrado Puede ser Empujón Empujón Apunta Y Gudiel Es más Desde el medio Campo hacia enfrente José Corena Que tiene el esférico Dos minutos más Entonces llegaremos Al 47 Ya estamos En el tiempo De reposición El travieso Guzmán Jugando con Corena Devuelve El marcador Cuando aquí viene la acción Desde la derecha Este es pelota Que va a buscar La formación De Guastatoya La tiene Corena Corena con el pase Cambio por derecha Este es el trazo Por la banda Hay que jugar más atrás Se desmarca Corena Recibe Corena Ya se frena Ahí está Corena Tocó por el centro Oportunidad Para que Diego Ruiz El balón queda Para el intento De Malacateco Ya la ganó Ya la ganó Servicio largo Por parte de Comunicaciones En el fondo Otra vez Corena Hoy muy participativo Pero porque ahí Le está saliendo Otro centro de Calderón Y saca en el fondo Corena finalmente El balón afuera Lateral Ángulo Atrás Sobre la marcha Viene Sarabia Corena Sin duda Que es el MVP Vean Hacia donde se va Todos están atacando Y Paricio viene Atra bien A toda velocidad Levantando la mano Pero muy bien Corena El hombre versátil Que ahora La tiene Rafa Rafa que manda La pelota larga Pero ahí en el fondo Está Corena Corena que sale Con elegancia Corena que sale Con muchas Señoras y señores Toma ventaja El equipo de Guastatoya Omar Domínguez Para Fox Abre el marcador Y aquí viene Rápidamente Corena A toda velocidad Hay un empujón Me parece De falta De Brandon De Leon Edward abre bien Por izquierda Atención En velocidad Llega Angelopadilla Ya le robaron El balón Lo tiene Corena Corena El plantel Pecho amarillo Más atrás aún El marcador Cero a cero Termina acomodándose Guasta apenas En el partido Kevin Norales La acomoda Trata de marcar Gallardo Se pone en frente Se pone la pelota Por el primer poste Bien el relevo El trabajo en sí De los hombres En el fondo Luce Rivera Centraliza Rivera La dejó pasar Bárbaro Castellanos Traba Vivanco y pierde Bien por la marca De Corena Navar En la quedó La dejó pasar La dejó pasar La dejó pasar La dejó pasar que en la acaba de ingresar que de la y falta cada vez está por izquierda flores la viene recibiendo por en acuera que le devuelven buena combinación buena pared apertura por izquierda ahora para flores deseo castillo que aquí recién aparece fabián fabián con el caño le pusieron la carrocería era corena la busca ahora ashlyn rodas que le good bit of the ball so far girls it into the path robin bettencourt but he stood up stood up beautifully jose corena recibe esta cue y esta cue y el centro con zurda salta y gana de cabeza otra vez corena appear to have a stranglehold on this game at the moment la pelota recibe dylan se impone el centro de palencia cerraba corena y después había falta de aldana but up to the task defensively third minute of stoppage time marcas de castellanos levanta orillana dura infracción de fuentes abajo y va a ser amonestado el número 20 julio y el plantel de municipal y aquí viene corena ya moviendo el balón juega hacia el frente de la que osorio que va a cambiar de juego largo buscado la cabeza de herrera pero está fuera por parte de corena y será de manos por la forma de hablar cuando viene la pelota aquí por el espacio de la salga le queda corena ya vino con el pase aquí por el espacio de la derecha usted marca con el despeje la que está fuera por la forma de hablar con el despeje la que va a cambiar de juego y ahora en el despeje la que va a ir de las peje la que va a estar en las peje la que va a ser